Radio Capullo, donde la noticia no se hace tanto barullo. Amigos, les cuento, les platico, les comento que aquí estoy con mi amigo. ¿Qué digo mi amigo? Mi hermano es... Fragar. Soy Fragar. Fragar viene de mi nombre, Francisco García. Fra-gar. Francisco García, Fragar. Así es. Fragar Francisco García. Y nunca piensas cambiarte el... Me gusta. Canción a capela, cántanos así para que la gente vea el bozarrón que tienes. Aunque vamos a mirarlo ahorita en Chutu. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en Radio Capullo, donde la noticia no se hace tanto barullo. ¡Vámonos pues! Saludos para todos, muchas gracias. Muchos aplausos bonitos. Saludos para todos, muchas gracias. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella me espera duero. No quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que vivía Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel de ti Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Mariachis callaron Mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella hizo que danse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Que perdiera En su amor No vengo a pedirte amor Ya no quiero tu cariño No lo vuelvas a decir Me contaron Que te encuentras muy solita Que maldices a tu suerte Porque piensas mucho en mí Es por eso Es por eso que he venido A reírme A reírme de tu pena Ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves como el destino Todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño Nos arrastra Nos arrastra y nos humilla Qué bonita es la venganza Cuando Dios no la concede Yo sabía que en la revancha Te tenía que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio Yo que tanto te adoraba Pa' que veas Cuál es el precio De la gracia Buenas tardes Mi bonita Aquí en Panorama Sirio Un gusto Un placer Estar con todos ustedes Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día Que yo muero Sé que tendrás que llorar ¡Venga! ¡Lorar y llorar! ¡Lorar y llorar! Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Muchas gracias Muchas gracias Amigo Jorge Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar ¡Venga! Rodar y rodar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Muchas gracias Querido Me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Y el veraje que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Yo no sé Si te valga mi vida Pero yo te la vengo a entregar No sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar ¡Uy! Estamos improvisando Un aplauso grande para lo mejor De nada Gracias Me encontraste en un negro Yo te camino Como un peregrino Sin rumbo y sin fe Y la luz De tus ojos divinos Cambiaron mis penas Por dicha y placer Desde entonces Yo siento quererte Con todas las fuerzas Que el alma me da Desde entonces Paloma querida Mi pecho he cambiado Por un paloma Yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar No sé No sé Si tu amor la reciba Pero yo Te la vengo a dejar Eso Que bien que estoy afuera Me ayudan Pero el día que yo me vuelvo Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero Con dinero Y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras la leyes No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mis palabras la leyes No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Buenos señores! ¡Chillado reina! ¡Allá está! ¡Desde aquí de la Plaza del Valle! Buenas tardes mi bonito Aquí en Panorama Sirio Un gusto, un placer Estar con todos ustedes Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo muero Sé que tendrás que llorar ¡Venga! ¡Llorar y rodar! ¡Llorar y rodar! Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigo Jorge! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! También me dijo Narriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Muchas gracias!